Esta viernes enamorada nació en el rollo, esta viernes enamorada de que ofreció en un colegio como no es el fin. Esta viernes enamorada mía se llama Euronice. Porque acá habemos mil personas de Euronices. Y el día que cantamos nos trae Euronice Oroina a toda Latinoamérica. Sí, muy bien, México también nos está bailando, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!